Hola relajados, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar reaccionando al capítulo 9 de A3 My Dead Moments Bueno, pues ya se nos viene, pues difícil la cosa, ¿no? Porque ya se ve que ya me va a empezar con lo triste, ¿no? Realmente esto ya me va a costar hasta verlo un poquillo, ¿eh? Ya me está dando cosita, ¿no? De lo que pudiera pasar, ¿no? Pero bueno, pues en el anterior capítulo vemos que este Natsuki ve el diario de esta Atri, ¿no? Y pues ahí vemos que la mente de Atri no tiene, pues, un corazón, ¿no? Que todo lo que ha hecho, pues, lo ha investigado La mente no siente nada por Natsuki, podríamos decir, ¿no? Y pues tal cual es un robot, tal cual, ¿no? Un robot normal, como debería ser, ¿no? Pero, pues, no mames, ¿eh? Hasta Natsuki le impactó un montón eso, ¿eh? Uy, a ver qué vaya a pasar en este capítulo Pero honestamente, tengo miedo Tengo miedo Pero bueno, si les gusta esta reacción, no olviden ponerse un relajado like Suscríbanse y compártanme el video para que lleguen más relajados Hasta menos, se les olvide activar la campanita Para que no se pierda ninguno de mis videos Ahora sí, relajados Vamos con la reacción Uy Y la musiquita, ¿eh? Uy, no más Uy Estamos empezando el capítulo Esto ya se puso potente No mames A la biblia No mames Te odio Te odio A la biblia como le puso Le puso los ojos No mames No mames Bueno admito que yo estuviera así Almojo me daría hasta dolor un poquillo Honestamente La pierna que cae por el abismo Ay no hasta el título Ay No mames No mames No mames No mames Y no mames Y no a biblia como le puso Bueno, sin supino Ah, tú lo sabías Sí, pues eso lo veíamos a veces como que pensando en una respuesta Creo que los humanos hacemos lo mismo Bueno, eso sí Realmente Hola Al mismo que no me gusta ver a Atria así Desconcertada Tal cual ya no volvió, ¿eh? Es nomás algo incómodo No, no, no No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta Actos violentos No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta Los recuerdos que tenían el estate de una estudiante ahí en el suelo Escapó No, mami No, no me gusta No, no me gusta Bueno, eso todavía no está asegurado, ¿no? Pero bueno No, realmente se veía que no recordaba ¿Y ahora? ¿Y ahora? Así es el tipo Que ella secuestra a Atria, ¿eh? ¿Y por qué ahí? Se paran, no manches Un registro de Atria Güey, me están dando escalofríos, güey Y aprende como los humanos Oye, es el primer día que veré a mí Se llama China ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué copias de los seres humanos? Qué copias de los seres humanos Y deshacerme de ella. 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 no sé si sea bueno eso de las notas que dejo ahí porque a lo mejor se acuerda de toda esta arte y quien sabe porque lo recuerdo si se ve que no no se acordaba de nada ¿viola? no mames no mames, se la llevaron no mames no mames no mames no mames no mames Te quiero Un momento Oh No mami Bueno, Cautita está Como siempre No mames Lo peligrosa que es esto, Manuel No mames Lo que quiere hacer Es que ha trípede, güey No mames No, eso no queda bien, güey Y este que tiene mala Pierna Con el pie, güey No, piro, güey Me mueve, qué hue Sí ¿Qué es eso? 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 vamos me mueve mueve no mami rápido no 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 ya se te miró bueno sabía que iba a estar empezando esto no no la mente de hasta ni me gustó para nada como se están mareando esta actividad lo que sí es que me dio un sentimiento cuando le puse esta actriz te quiero en el diario yo pensaba que iba a ser un conflicto ahí a lo mejor que iba a recuperar sus recuerdos pero no fue el caso solamente ahí escribió pues un te quiero y el médico tipo este güey que aparece no que es el que que ya que secuestran a atri no que se ve que la mente solo la quiere destrozar no totalmente no pero bueno son los que le esperan la próxima semana a ver que vaya a pasar porque pues ya natsuki ya llegó no pero pues que pudiera suceder no la mente se atriz si será violenta después intentará atacar solamente no es así a mí me gustaría que no fuera así no pero quién sabe es que también no sabemos que pecs con lo con los recuerdos que ha tenido de un estudiante ahí que está ahí pues en el piso no no sabemos si ella fue la que le hizo daño no lo sabemos al cien por ciento no por lo cual la próxima semana pudiéramos decir que veremos a ver si esta actriz violenta o al mojo solamente para defenderse porque eso puede ser algo distinto no porque si no manches no que te esté mareando no pero bueno son los que despertar relajados pero esto ya se me está haciendo algo dudito algo dudito pero bueno eh si gustan también unirse a la plataforma molada eh de lunes a viernes totalmente bienvenidos y si les gustan también unirse a nuestro grupo de discord abajito en la descripción este link cuídense mucho relajado nos vemos hasta la próxima bye bye bye